¡Hola, Catanakamas! Y bienvenidos un día más a mi canal. Soy Sir Crocodile y hoy os traigo un nuevo top de One Piece. Y hoy os lo traigo con una persona bastante especial en esta comunidad. Sobre todo para mí. Así que yo no voy a darle más vueltas si quiero que se presente aquí en mi canal. Pues nada, gente. ¿Qué onda, Snakamas? Les habla Cazador de Piratas con un vídeo muy especial. Aquí robándome un momento del canal de Sir Crocodile, porque vamos, soy así. Y de verdad es un honor para mí trabajar con ese youtuber al cual le tengo muchísimo aprecio. Hoy les traemos el top 14 de las habilidades más peligrosas de las frutas tipo paramesia. Para este top no estamos considerando solamente el poder de las frutas del diablo. Sino esas habilidades que otocan a sus usuarios y el nivel de peligrosidad que tienen. Y para organizarlas tomamos en cuenta la facilidad con que cada usuario puede usar dicha habilidad. Por lo que en esta segunda parte verán habilidades sumamente poderosas, pero que contrario al puesto anterior, no parecen tener tantas limitaciones. Lo que hace que cada usuario pueda desplegar estas habilidades sin límite. Este es un top 14, por lo que verán en este vídeo solo 7 frutas. Si quieren ver las demás frutas del diablo, que ocupan los puestos inferiores y las razones por la cual no están más altas, tienen que pasarse por el canal de Cazador de Piratas. Y de paso, sí o sí, suscríbanse a su canal. Como últimos contendientes de la alianza revolucionaria, la cual no morirá nunca, les traemos este épico top 14 de las habilidades más peligrosas de las Akuma no Mi tipo paramesia. Sin nada más que decir, empecemos con el top. En el puesto número 7 tenemos la Ishi Ishi no Mi. Esta fruta del diablo pertenece a la mano derecha de Doflamingo, a una de sus manos derechas, y esa es Pika, la Akuma no Mi de la roca. Esta fruta es de las más peligrosas, puesto que el usuario puede volverse invisible, como vimos cuando se ocultaba en la meseta de roca. Esta fruta permite fusionarse con otra roca o piedra, como queráis llamarle, para así agrandar un cuerpo que puede manejar desde el interior. Y hacer esto de un cuerpo enorme capaz de hacer un daño físico enorme. Ya vimos como dejó de la rosa el solito, la arrasó completamente. Además de eso, puede manejar ese terreno de piedras o antojo, e incluso así podría cavar la tumba de cualquier persona, dejando atrapado a quien sea entre piedras. En el puesto número 6 tenemos la única fruta de la cual no tenemos conocimiento de cuál es y cómo funciona del todo. Del top, obviamente. Pero lo mostrado de esta le otorga un lugar en el top por pura fuerza. La fruta de Fujitora es por demás peligrosa, dado que controla la gravedad, otorgando un plus en cualquier batalla. Y no solamente se trata de controlar todo objeto que esté en su área, o poder estampar meteoritos que podrían acabar con toda una isla. No solamente se trata del poder destructivo, ya que también puede retener a un oponente con mucha facilidad. Una combinación letal y la tiene un personaje sumamente poderoso sin fruta. Así que es una fruta sin duda peligrosa. La nombraremos como la fruta de la gravedad, la paramecia de la gravedad mientras tanto. En el puesto número 5 tenemos la Ito Ito no Mi. Esta fruta del diablo le pertenece a Don Quixote o Flamingo. Esta fruta permite controlar y crear hilos. Realmente esta fruta ha sido perfeccionada hasta tal punto hasta decir que está despertada. Esta fruta además de otorgar ataques en inteligencia, causa ataques destructivos. Esta kuma no Mi te permite crear clones con tus propias habilidades. Darse primeros auxilios hasta hasta el punto de curarse órganos internos destrozados. Es capaz de manejar a cualquier persona y hacer lo que le plazca con él. Puede cortarle brazos, piernas, lo que le dé la gana con facilidad asombrosa a cualquier ser vivo. Es capaz de crear una jaula de pájaros, una turikago, capaz de dejar a un país destrozado en cuestión del tiempo que le plazca prácticamente. Ya que puede o dejarla parada o acelerar el proceso de destrucción. Puede con esa misma turikago inhibir las comunicaciones a otros países. Y lo más importante, tiene el despertar logrado. Con el cual puede crear en hilos todo lo que toca. Sea en edificios o suelo propio. Y manejarlo a su antojo con hilos imbuidos en puro haki. La verdad que esta fruta en sí parece que es de las más inútiles. Pero ha sido perfeccionada hasta tal punto de decir, hostia, es brillante. Es sin duda alguna una de las mejores Akuma no Mi en el mundo de One Piece. Creo que la fruta que se hace con el puesto número 4 es esa que han estado esperando durante todo el top. O la que esperaban ver en el puesto número 1. La Gura Gura No Mi es la fruta destructiva por excelencia. Ya que puede destruir una isla entera, provocar tsunamis y hasta se ha dicho que puede destruir el mundo. Pero ¿Por qué no se hace con el puesto número 1 entonces? La razón por la cual está en el puesto número 4 es por la poca versatilidad. Y por la gran cantidad de formas en las que se puede evitar. Debilidades que Kurohige puede contrarrestar con su otra fruta del diablo. Pero no es un top de usuarios, sino de frutas y habilidades. Lamentablemente la Gura Gura No Mi afecta demasiado a los aliados y enemigos por igual en un gran terreno. Y en un combate cuerpo a cuerpo si evitaste al usuario, evitaste la fruta. Por lo que se hace solamente con el puesto número 4. En el puesto número 3 tenemos la Ope Ope No Mi. Esta Kuma No Mi es perteneciente al super nomad Trafalgar D. Waterloo. La definición de esta Kuma No Mi la dio en un breve resumen Smoker. Diciendo que él es un cirujano. Ahora no entres en su room o serás parte de su cirugía. Hombre muerto por así llamarlo. Sin duda alguna es de las mejores paramecias en el mundo de One Piece. Esta Kuma No Mi permite hacer muchísimas cosas. Entre ellas las siguientes. Con su room puede separar cuerpos. Cambiar cosas de lugar. Levitar y manejarlas a su antojo. Sacar corazones. Intercambiarlos. Dar por así decirlo infartos directos a una infinidad de cosas que más puede hacer. Ahora, todo esto tiene su desgaste. Desde que cada vez que hace la room, Lau está más cansado. Entonces, esta Kuma No Mi tiene establecido tiempo como máximo de rendimiento por así llamarlo. Además, esta Kuma No Mi oculta uno de los mayores misterios en el mundo de One Piece. Es la operación de la juventud eterna. Y sí, dicha operación, si se ha mencionado, debe de ser por algo. Un motivo tiene que haber por el cual se ha mencionado esto. Debe salir en un futuro o ha ocurrido ya y debe mostrarnos qué es lo que va a pasar con esto. Además de que Do Flamingo la llamaba la Kuma No Mi definitiva. Algo que la verdad es muy interesante. De esta Kuma No Mi tengo una gran estima de cara al futuro, la verdad. Sobre saber más de ella y que puede tener muchísimas habilidades interesantes. La Kuma No Mi que se alza con el puesto número 2 es otra de esas frutas que no se ha explotado en todo su sentido. Vamos, que no hemos visto todo su potencial. Y aún con todo esto, es una de las más peligrosas. La Nikkyu Nikkyu No Mi es una de las frutas más versátiles de todo One Piece. Creo que solo es superada por la Ope Ope No Mi. Pero no hablamos de versatilidad, sino de peligrosidad. Volviendo al tema. Esta dota a su usuario de un sinfín de posibilidades, de cosas que puede hacer. Desde habilidades defensivas hasta habilidades que pueden destruir una isla por completo. Tiene un millar de formas de disponer de un enemigo. Desde repeler el daño físico y usarlo como arma y un largo, etc. Una fruta a la cual conocemos poco, pero que sin duda es peligrosa. Ese poquito que conocemos. Imaginen cuando veamos muy a fondo todo su potencial. Estoy ansioso por ello, la verdad. En el puesto número 1 tenemos a la Doku Doku No Mi. Sí, sin duda alguna, Baguillán y su fruta merecen este puesto. Esta fruta es posiblemente la paramecia más peligrosa de todas. Puesto a que es puro veneno todo. Sabemos que esta fruta influye hasta en su vientre. De hecho le provoca que vaya bastante al servicio. Pero bueno, vayamos al tema serio. Esta Kuma No Mi es tan peligrosa que hasta él mismo puede causar muestias sin atacar. Solo con su olor a veneno puede intoxicar a la gente. Al principio todos hemos pensado que era una logia, pero no. No es así, es una paramecia. Aún así, tirando donde es directamente su potencial de peligro, es tan peligrosa que para sobrevivir, una vez que es envenenado necesitas una cura contra el propio veneno del propio Baguillán. Como vimos en el caso de Kurohige y sus nakamas. Que con una inmensa facilidad logró derrotarlos a todos sin mucho esfuerzo. Y que de no ser por silio de la lluvia, estarían muertos. De hecho solo les echó veneno por lo alto y no se molestó si quieren hacer un ataque fuerte. Solo les echó veneno por lo alto y ala, muertos casi, por así decirlo. Llega a verse transformado en la criatura gigante a la que se consiguió transformarse y fuera sido punto y final de Teach. Pero vayamos a más cosas interesantes de esta fruta. A pesar de que en sí la fruta es un poco lenta, ha conseguido a través de crear Hydras un alcance demasiado largo. Y además puede transportarse él mismo dentro de unas vías de veneno que él mismo crea. Sin duda alguna, cualquiera que sobreviva a este veneno puede decir que no morirá por toxicidad. En términos generales podríamos decir que esta fruta es letal tranquilamente. Y que su usuario le ha sabido dar un potencial aún más grande del que ya podía dar de sí esta fruta. Así que ya lo saben gente, esta es solo una parte. Si quieren disfrutar de la siguiente parte solo tienen que pasar por el canal de Cazador de Piratas. El canal está en la descripción y el primer comentario por supuesto. Para mí fue un placer hacer esta tremenda colaboración con un gran Nakama. Y de veras, espero que hayáis disfrutado de este grandioso estilo de Cazador de Piratas. Y nada más, si el video les ha gustado pueden dejar un buen me gusta y suscribirse a este canal para más contenido de One Piece. Yo soy el Cazador de Piratas para el tremendo canal de Sir Crocodile. No se olviden que yo seré el rey de los piratas, que no os quede duda. ¡Suscríbete al canal!